Y en esta oportunidad, en adhesión a las conmemoraciones del Día Mundial de Leche Escolar, el vigésimo primer aniversario de una fecha propuesta por FAO, FEPALE como todos los años se ha adherido. Y planteamos este webinario sobre los lácteos en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y otra temática relacionada a la leche en las escuelas, su evolución en el mundo y su impacto sobre el niño y la sociedad, así lo denominamos. Y contamos con dos amigos, el doctor postdoctorado Rodrigo Valenzuela de Chile y el señor Dimitris Mamay, de los cuales vamos a presentarlo. Va a comenzar hablando Rodrigo y su temática, su conferencia en el día de hoy se denomina Importancia de los lácteos para el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Va a hablar de líneas temáticas como lácteos en el crecimiento de niños, adolescentes, los efectos en la prevención de la desnutrición y de la obesidad infantil y algunos beneficios sobre la mineralización ósea. Rodrigo pertenece al Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es nutricionista, tiene su maestría y su doctorado en Nutrición y Alimentos, un postdoctorado en la Universidad de Toronto, Canadá. Se desempeña como académico en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, justamente en la Universidad de Chile. Actualmente está realizando su postdoctorado en la Universidad de Toronto sobre aceites y grasas, justamente desde allí no se está hablando ahora, desde Canadá. Así que los dejo con Rodrigo y luego vamos a presentar a nuestro amigo Dimitris Mamay, que es el director de operaciones comerciales de Tetra Pak para Centroamérica y luego lo vamos a leer su currículum también. Así que Rodrigo, contigo desde acá, primero te aviso del micrófono que lo tienes apagado, así que seguís vos con la conferencia. Ok, Rafa, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Así es. ¿Se ve bien la primera diapositiva? Sí. Bueno, yo les agradezco nuevamente a Cepale por la invitación y por considerar siempre mi nombre para este tipo de actividades y en un día tan particular como hoy en que estamos celebrando los programas de alimentación en base a leche escolar que tienen un impacto muy importante en el mundo y particularmente en América Latina centrados en la prevención de la desnutrición infantil y también en lograr reducir la deserción escolar de lo cual mi amigo Dimitri les va a hablar con mucho más detalle que yo. La presentación mía se centrará en la importancia de los lácteos durante el crecimiento y el desarrollo en niños y adolescentes pero voy a comenzar con una etapa que es relevante que se nos está olvidando mucho que es el embarazo. Voy a dar una pequeña mirada al embarazo y luego niños y adolescentes para que tengamos una mirada muy integral de esta fundamental etapa dentro del ciclo vital. Antes de comenzar les daré una pequeña declaración de conflictos de intereses. Bueno, Rafael me presentó, yo soy académico universitario. He dirigido y co-dirigido proyectos de investigación con fondos gubernamentales pero también con fondos privados de fundaciones o empresas y he trabajado como consultor en laboratorios en luchas de alimentos y también en suplementos nutricionales. Al día de hoy mi productividad científica incluye 92 artículos científicos, 18 capítulos de libros y 16 proyectos de investigación. Para comenzar esta conferencia recordar un aspecto que en medicina, en salud, en nutrición es fundamental y es entender que nuestro estado de salud depende de cuatro grandes determinantes. El medio ambiente que juega un rol fundamental veamos lo que está ocurriendo hoy con enfermedad infecciosa que causa un daño pulmonar en un determinado grupo de la población que ha generado una pandemia y tiene un efecto a nivel global. También sabemos que la dieta impacta directamente en nuestro crecimiento y desarrollo como individuos y que además impacta en nuestro patrón genético y que el sistema de salud es fundamental para asegurar la salud de las personas. Por lo tanto, estas cuatro determinantes son las que nosotros debemos estar siempre analizando y con el objetivo final que es asegurar un estado de salud para la población, población general. Y es así como yo les comentaba que como nunca antes en nuestra historia estamos expuestos no solo a una pandemia sino que a un flujo de información científica realmente impresionante. En los meses que lleva la pandemia nunca antes había investigado tanto sobre un problema en tan poco tiempo en relación a salud como es la enfermedad respiratoria causada por el SARS-2 o COVID-19 pero ya sabemos que una adecuada alimentación es un factor de protección y que a su vez algunos factores como la obesidad generan un mayor riesgo de tener mayores complicaciones al momento de presentar la enfermedad que se genera por el COVID-19 particularmente esta reacción inflamatoria que es muy difícil de controlar y que causa al final daño pulmonar irreversible y la muerte de la persona. Pero además ya hoy se está publicando que aquellas personas que han presentado la enfermedad sabemos que ya son varios millones de personas que se han enfermado probablemente van a tener que seguir siendo estudiados por el posible impacto directo en la salud cerebral y en la salud cardíaca no solo cardiovascular sino directamente en el músculo cardíaco. Entonces estamos viviendo un tiempo que es muy muy complejo pero desde el punto de vista científico es muy desafiante y sin duda que nos va a generar una información tremenda pero donde nuevamente la nutrición está presente y es así como queda demostrado que una buena alimentación una alimentación suficiente en nutrientes adecuada dependiendo de la edad de las personas balanceada va a permitir no solamente obtener la salud sino que la supervivencia de nuestra especie mientras que la mala alimentación nos va a condicionar no solamente a la enfermedad sino que también a la muerte y cuando hablamos de alimentación y supervivencia yo les quiero comentar a ustedes que hasta mediados del siglo XX es decir hasta hace 70 años atrás la esperanza de nacer en América Latina promedio era 50 años hoy día en parte importante nuestros países ya se han superado los 70 años incluso en algunos los 75 a 78 años de vida y uno de los factores más importantes que ha permitido prolongar la vida del ser humano ha sido la alimentación el tener acceso a alimentación nosotros como especie a diferencia de otros animales estamos diseñados para comer prácticamente todos los alimentos solamente no consumimos aquellos que tienen sustancias tóxicas que pueden generar una enfermedad o la muerte de un individuo pero podemos comer desde alimentos de origen animal hasta alimentos de origen vegetal sin mayor problema alimentos de origen terrestre alimentos de origen marino tenemos además las capacidades cognitivas para trabajar el campo desarrollar la agricultura la ganadería crear industrias de alimentos y eso ha aumentado enormemente la oferta de alimentos a la población y en este sentido debemos tener muy claro que el ser humano a diferencia de otros primates aquí he citado los primates porque nosotros tenemos cierta similitud genética con los primates ya no homínidos a nivel de estómago somos bastante parecidos con el guibón el orangután el gorila o el chimpancé sin embargo nuestro intestino delgado es mucho más largo ya más del doble y esto implica que somos un organismo como especie que está diseñado más bien para absorber nutrientes mientras que en el colon o intestino grueso nuestro intestino es más de la mitad en términos de pequeño es mucho más pequeño y eso ¿qué nos dicen? que somos malos fermentadores nosotros no somos capaces de fabricar una cantidad importante de nutrientes a partir de hortalizas de vegetales de plantas ya más bien necesitamos consumir los nutrientes ya preformados para lograr un adecuado consumo de nutrientes para un ser humano ¿y por qué? porque los macronutrientes que consumimos a partir de los alimentos porque no los podemos fabricar en forma eficiente no solamente aportan energía sino que además aportan estructura particularmente los aminoácidos que provienen de las proteínas y proteínas de alto valor biológico y además vamos a consumir vitaminas minerales y también aminoácidos algunos ácidos grasos incluso hidratos de carbono que van a regular la expresión de nuestros genes y el consumo de estos nutrientes sumado a los micronutrientes como vitaminas y minerales es fundamental por ejemplo en asegurar el crecimiento y desarrollo del cerebro del cráneo y también de los huesos y es así como los nutrientes al aportar energía ser un soporte estructural y regular la expresión génica tienen un rol relevante durante el crecimiento el desarrollo neurológico y la inmunidad del sistema inmune humano en base a este contexto en América Latina hoy día es muy fuerte todo el trabajo que se está haciendo respecto a la obesidad porque el sobrepeso y la obesidad son alteraciones metabólicas que están creciendo a tasas que son bastante preocupantes en todo nuestro continente particularmente México Chile lleva la delantera en eso después viene la Argentina y Brasil en que este sujeto que tiene un exceso de grasa corporal que cada vez se mueve menos es decir es sedentario tiene déficit de determinados micronutrientes ya particularmente algunas vitaminas algunos minerales ácidos grasos pero tiene una dieta que es muy poco variada y eso se denomina el embudo alimentario que va a promover el estrés oxidativo y la inflamación de origen nutricional en este contexto la obesidad tiene un fuerte componente en América Latina pero se nos está olvidando el drama más grande que enfrentan nuestros niños que es la desnutrición desde el embarazo en adelante la desnutrición materno infantil en que si vamos a datos recientes podemos visualizar que la desnutrición crónica en prácticamente la mayoría de los países de nuestro continente supera el 10% en muchos de ellos el 20% e incluso se acerca al 50% ¿qué significa la desnutrición crónica? que un niño no creció lo que genéticamente debió haber crecido ¿y por qué no creció? porque no recibió el aporte suficiente de nutrientes desde el embarazo y los primeros años de vida y a su vez tenemos también en algunos países niveles preocupantes de desnutrición global o déficit importante de energía ya vamos a ver estos niños muy enflaquecidos y desnutrición aguda y el creciente avance del sobrepeso y la obesidad es decir nos enfrentamos a estos dos problemas desnutrición por un lado y obesidad por otro en que claramente en Centroamérica nosotros observamos que el problema de la desnutrición crónica es un problema grave quiere decir niños que no crecieron lo que debieron haber crecido pero cuando hablamos de desnutrición no solo debemos pensar en un niño que no creció lo que debió haber crecido y decir bueno van a ser más pequeños en la vida adulta van a ser más bajos esa es una mirada muy menor respecto al efecto de la desnutrición porque cuando hablamos de crecimiento y de crecimiento óseo debemos pensar en todos nuestros huesos debemos pensar en el cráneo y que dentro del cráneo se encuentra el principal recurso que tiene el ser humano que es su cerebro y es por eso que aparece esta laminita de dos niños de la misma edad en que uno está bien nutrido y otro está desnutrido y ustedes pueden ver claramente que el desnutrido tiene un cráneo más pequeño pero cuando hablamos de indicadores de desnutrición de desnutrición agudo crónica uno mira el bajo peso para la talla y baja talla para la edad la desnutrición aguda se logra compensar muchas veces en nuestros países sin embargo la desnutrición crónica no y esto se refleja en un déficit de talla pero ¿hay algo más allá del déficit de talla? esta laminita de los estudios del doctor Fernando Mon que es el fundador del INTA en nuestro país en Chile demostraron hace más de 40 años que los niños desnutridos que están ahí en C son niños que al ser sometidos a juegos de luces en aquella época piensa en la tecnología de ese tiempo no la luz atravesaba el cráneo y se veía muy luminoso ¿eso qué quiere decir? que no hay que había agua ahí comparado con un bien nutrido y luego en cortes histológicos de niños bien nutridos como los que aparecen en esta sección que habían fallecido por accidente y se tuvo cortes histológicos de su cerebro comparado con desnutridos ¿qué es lo que se observa? un menor número de neuronas en el desnutrido menor número de dendritas y esto que implica una menor comunicación neuronal pero si lo llevamos a tecnología más moderna este fue un trabajo que ha sido muy citado publicado en el Intelligence en que se hizo seguimiento a estos niños a largo plazo ¿qué ocurría con ellos a los 18 años 19 años de edad? ustedes van a ver acá en esta sección un cráneo humano un cerebro que cubre toda la superficie cráneana está totalmente ocupando el cráneo ya no hay espacios aquí mientras que en esta zona ustedes pueden ver cómo en un desnutrido el cerebro no ocupa toda la cavidad cráneana aquí hay agua esta persona que ustedes ven acá fue un niño que tuvo de nutrición crónica que no creció lo que debió haber crecido ya que tiene un cráneo que es más pequeño pero además tiene una un menor volumen cefálico ya es un cerebro más pequeño y esto ¿con qué se correlaciona? y esto se ha publicado ampliamente los grupos de los trabajos de la profesora Denise Ivanovich que son niños que a largo plazo les va a costar aprender a leer a escribir sumar restar es decir operaciones en lenguaje y matemáticas que tienen un peor rendimiento a largo plazo que tienen más dificultades para lograr acceder a la educación superior y este daño viene desde la infancia por lo tanto en base a este contexto ¿por qué nosotros en nutrición recomendamos consumir leche después de la lactancia materna? porque nosotros tenemos la lactancia materna pero ¿por qué seguir consumiendo? la respuesta es muy clara por sus efectos en el desarrollo es así como en el año 2019 se publicó en el Advance in Nutrition una prestigiosa revista de nutrición un compilado de metanálisis de estudios muy grandes que demostraron los beneficios del consumo de lácteos durante toda la vida pero yo me voy a cenchar durante el embarazo como les decía hasta la adolescencia porque ¿qué encontramos en esta matriz llamada leche esta matriz alimentaria en este valioso alimento es un alimento nutricionalmente muy completo porque aporta nutrientes de alto valor biológico particularmente proteínas pero también calcio y fósforo y es una fuente muy eficiente de vitaminas y minerales respecto a su costo si vamos a uno de los elementos centrales de la leche el fosfato de calcio la leche no solamente aporta calcio aporta fosfato de calcio aporta fósforo y calcio dos minerales fundamentales para la mineralización ósea y es por eso que desde que finaliza la lactancia materna exclusiva ya podemos comenzar a trabajar en la incorporación de leche en los niños y no olvidemos que en el caso de niños que no reciben leche materna porque su madre no se las puede proveer porque la mamá no produce leche materna no hay en muchos de los países de América Latina no hay bancos de leche materna la alternativa también se ha desarrollado para fórmulas infantiles para niños de término para niños prematuros que buscan ser lo más parecida posible en términos de composición química a la leche materna siempre vamos a tener como gol estándar la leche materna pero que ocurre cuando esta no está debemos dar fórmulas lo más nutritivas posible y de una vez que ya se incorpora la leche y otros lácteos deben formar parte de una alimentación saludable si vamos al embarazo que ocurre cuando una mujer embarazada está consumiendo leche cuando consume más de una porción de lácteos al día idealmente dos a tres que se logra un adecuado crecimiento fetal pero que es lo que vamos a ver nosotros vamos a observar fémur de mayor longitud una circunferencia craneana mayor mayor peso al nacer lo que quiero aclarar con esto son niños que pesan más pero que no tienen más grasa crecen más sus órganos porque piensen ustedes que las madres obesas sobre todo las que tienen diabetes gestacional también tienen niños obesos son niños grandes al nacer perdón no son obesos son niños grandes al nacer en el caso de la leche tenemos niños grandes pero más bien es por la buena nutrición no por una condición patológica como es la diabetes gestacional y tenemos menor riesgo de tener lactantes pequeños para la edad gestacional ahí les puse las referencias de donde se ha estudiado esto en que además la madre nosotros debemos considerar que va a aportar desde el tercer trimestre el embarazo desde antes aporta también pero desde el tercer trimestre el embarazo y durante los primeros seis meses de lactancia materna es decir durante nueve meses 200 como mínimo a 300 milígramos de calcio de la madre al hijo ese calcio debe ser aportado por la dieta si ese calcio no es aportado por la dieta la madre comienza a perder masa mineral ósea en primer lugar y en segundo lugar hay un menor aporte de calcio de la madre al hijo si la madre consume dos o más porciones de lácteos al día idealmente en estos casos cuatro porciones de lácteos al día vamos a ver que aumenta la absorción de calcio materno ya a mayor consumo de leche mayor absorción de calcio materno y aumenta a nivel global en la madre la remodelación ósea quiere decir el flujo de ingreso y salida de calcio de sus huesos por lo cual se favorece el flujo de calcio hacia su hijo y vamos a observar al final lactantes con mayor densidad mineral ósea y madres con mayor densidad mineral ósea y es por eso que está demostrado y hay consenso que el consumo de leche y otros lácteos como yogur y queso durante el embarazo promueven un apropiado crecimiento fetal adecuado peso y longitud al nacer y una protección de la densidad mineral ósea y fetal pero además esto está en estudio porque hay indicios pero debemos confirmarlo aún más se observaría un menor riesgo de preeclampsia es decir aumento de la presión arterial menor riesgo de aumento de la presión arterial menor riesgo de nacimiento prematuro y aborto espontáneo y prevención del desarrollo de trastornos alérgicos infantiles e incluso trastornos alérgicos a los alimentos si vamos a los niños ya superamos el embarazo existe evidencia muy sólida que nos demuestra que el consumo de lácteos y también adolescentes va a generar mayor contenido mineral óseo mayor absorción de calcio en el intestino mejor desarrollo y función muscular y una adquisición óptima del pico ya de masa ósea en la vida adulta este es un estudio este es un metaanálisis donde se hicieron estudios observacionales y que se demuestra que el consumo de lácteos en niños y adolescentes leche yogur y queso en la medida en que hay un mayor consumo se observa un mayor crecimiento óseo particularmente en los huesos más largos como por ejemplo el fémur ya y en estudios clínicos ya es decir en estudios en los cuales a los niños se les dio más leche ya no solo se observó sino que se les dio más leche que se pudo demostrar que además de obtener huesos más largos se tienen una mayor masa mineral ósea recuerden que la masa mineral ósea es fosfato de calcio que además es dependiente de proteína y la leche que nos aporta proteína de alto valor biológico calcio y fósforo este efecto es muy importante ya no solamente huesos más largos sino que con una mayor densidad mineral ósea y es por eso que los distintos países donde se han hecho estos estudios promueven el consumo de lácteos ya que van en cantidades que son bastante altas 480 ml es decir prácticamente medio litro de leche e incluso 730 ya en niños un poco más grandes es decir está demostrado este efecto y ustedes dirán bueno pero ¿y qué ocurre si no le damos leche a los niños? ¿qué es lo que se va a observar? estudios longitudinales grande estudio y aquí les puse un estudio resumen del año 2006 muy muy grande que se hizo los niños cuando no consumen leche están ahí en negro o consumen calorías que no son en base a leche ya por ejemplo bebidas vegetales aun cuando son fortificantes pero el crecimiento es menor que cuando consumen lácteos y ese crecimiento es mucho mayor cuando consumen mayor cantidad de leche ¿ya? ¿qué les quiero decir con esto? que el no dar leche a los niños compromete rápidamente su crecimiento y recuerden lo que yo les mostré ahí crecimiento y desarrollo particularmente en los países de nuestra región donde la desnutrición sigue siendo un problema muy muy grande es por eso que yo siempre muestro la experiencia de Chile que es el único país de América Latina que ha logrado derrotar la desnutrición hasta el día de hoy ¿y cómo lo hizo Chile? fue clave para derrotar la desnutrición el inicio de programas de alimentación en base a leche Chile era un país que no tenía una masa ganadera suficiente hubo que aumentar la masa ganadera para producir leche pero además hubo que industrializar esa producción para enxergar leche en polvo a la población y poder ellas preparar leche en su casa y además ¿qué se buscaba con esto? derrotar la desnutrición infantil y si ustedes miran acá abajo vean ustedes cómo era la mortalidad infantil de Chile en el año 1937 al principio de la década del 30 235 niños por mil nacidos vivos hoy está bajo ese nivel abajo muchísimo Chile tiene la mortalidad infantil más baja de América Latina ¿ya? y esto demuestra que baja desnutrición infantil baja mortalidad infantil van de la mano porque un niño desnutrido un niño que no está siendo bien alimentado tiene más riesgo de tener enfermedades infectocontagiosas respiratorias en el invierno o infectocontagiosas digestivas en el verano mayor riesgo de diarrea así era Chile en 1950 era un país muy pobre muy atrasado dentro de América Latina estaba dentro de los más atrasados ya tenía un muy bajo ingreso per cápita niveles de pobreza muy grande de mortalidad infantil muy grande sin embargo desde el año 1970 1974 desarrolla masivamente este programa denominado leche purita es una leche en polvo ya que se entregaba a las madres desde el embarazo y durante los primeros años de vida para sus hijos para poder recibir leche todos los días y además cuando los niños se echaban a la escuela se complementaba con leche en el desayuno para los niños con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de su dieta este programa ha continuado hasta el día de hoy y ha sido la base para que nuestro país para que Chile mi país no tenga los niveles de desnutrición que si hay en el resto de América Latina ya ustedes recordarán ahí los gráficos Chile no llega ni siquiera al 2% entre desnutridos crónicos agudos y es muy poco y esos niños desnutridos generalmente porque vienen con alguna enfermedad que complica su alimentación pero no es un problema de salud pública como en el resto de América Latina la historia de esta leche es muy bonita se desarrolló primero como leche en polvo simple después se fue fortificando con distintos nutrientes hasta el día de hoy y si ustedes ven ahí que observamos un aumento significativo en el ingreso per cápita Chile fue el país que más aumentó su ingreso per cápita que más aumentó los años de escolaridad y que más redujo la mortalidad infantil del continente además de aumentar la expectativa de vida de la población Chile tiene hoy día prácticamente en todos sus macroindicadores de salud vinculados a esperanza de vida y mortalidad infantil son prácticamente idénticos a los de un país desarrollado siendo que aún Chile no es un país desarrollado en que ustedes pueden ver que en la medida en que se redujo el déficit de talla y la mortalidad aumentó el ingreso per cápita es decir una buena alimentación promueve un mejor rendimiento económico en los países y uno de los elementos centrales del día de hoy es cómo entregar leche fortificada con hierro permite reducir significativamente la anemia ferropriva en los niños incluso desde el embarazo en adelante recuerden que la anemia ferropriva está sociada a menor rendimiento escolar a un menor desarrollo cognitivo a pobreza a mala alimentación nos enfrentamos al otro problema que es la obesidad en que nosotros sabemos que a medida que aumenta el índice de masa corporal y aumenta el contenido de grasa en el cuerpo y a mayor número de años de exposición a la enfermedad aumenta el número de enfermedades derivadas de la obesidad las denominadas comorbilidades de la obesidad en que ya no solamente son enfermedades cardiovasculares sino que también aparecen enfermedades como el cáncer pero esto es vinculado a la obesidad y es por eso que el año 2011 se publicó hasta el día de hoy el estudio más grande sobre dieta estilo de vida y ganancia de peso y que fue lo que se observó que habían alimentos que promueven la ganancia de peso nosotros sabemos que al comer papa frita estamos consumiendo hidrato de carbono con aceite una alta ansia calórica pero vean ustedes lo que ocurre cuando comemos yogur y cuando los niños comen yogur hay una menor ganancia de peso corporal y esta misma situación ocurre con el queso ¿ya? por lo tanto el consumo de queso es más bien neutro en la ganancia de peso corporal pero el yogur tiene un efecto de menor ganancia de peso corporal en la medida que va creciendo una persona y en líquidos vamos a ver que la leche descremada y entera también tienen efectos bastante marginales y aquí hay algo muy interesante la leche entera reduce significativamente la ganancia de peso corporal ¿ya? y además en dos grandes estudios un año de 2015 y el otro el año ambos publicados en 2015 uno en el British Journal Nutrition y otro en Nutrition se demostró que los niños que tienen un mayor consumo de leche son niños que tienen menor ganancia de grasa corporal y que estos niños en general se caracterizan por tomar mucha leche y agua y no por consumir bebidas azucaradas o jugos azucarados en que se sabe muy bien que los lácteos tanto desde la proteína que aportan el calcio que están aportando los ácidos grasos que aportan la modulación de la microbiota intestinal van a regular la lipogénesis vamos a tener menos lipogénesis menos generación de grasa en el organismo y además vamos a conservar la masa muscular es decir vamos a tener niños con menos grasa y más masa muscular y con un menor riesgo de obesidad donde uno de los elementos fundamentales es el aporte de calcio lácteo y en esto yo quiero ser muy claro aun cuando tengamos jugos vegetales a los cuales se les fortifica con calcio no se logra el efecto del calcio lácteo porque ese calcio lácteo tiene que ir de la mano con proteínas de alto valor biológico y además como fosfato de calcio para tener una mejor absorción este calcio lácteo más el aporte vitamina D modulan directamente el metabolismo energético y vamos a observar al final una menor acumulación de grasa corporal y un mayor uso como energía de los lípidos en el cuerpo y menor riesgo de obesidad en términos generales a nivel de salud cardiometabólica nosotros fomentamos el consumo de frutas de frutos secos de pescados de aceite como aceite de liocha virgen de granos enteros de legumbres de yogur queso huevo leche estos son los alimentos que deben formar parte de una dieta saludable y debemos reducir el consumo de azúcar alimentos ricos en grasa etcétera para lograr una mejor salud cardiovascular ¿por qué les comenté esto? porque ya en los adolescentes nosotros estamos diagnosticando no solamente sobrepeso y obesidad sino que también insulino resistencia triglicéridos elevados mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico por lo tanto cuando miramos nosotros la alimentación debemos mirarla desde muchos enfoques enfoques globales enfoques nacionales enfoques de un territorio específico como las personas valoran la alimentación y los factores individuales que determinan qué va a comer o no una persona y en este contexto en nuestro continente no debemos olvidar nunca que la alimentación está determinada por el nivel educacional de los padres particularmente de la madre y por el nivel de ingreso de los padres y en muchos casos en la condición de pobreza los padres no tienen dinero para acceder a lácteos y dárselo en la alimentación a sus hijos y es aquí donde los programas de alimentación escolar en base a leche tienen un impacto gigantesco ya yo no voy a hablar sobre esto porque lo hará mi colega Dimitri pero simplemente hablarles que estos programas tienen un impacto muy grande no solo en salud sino que también en nutrición y en educación vamos a tener niños mejor alimentados que aumentan el rendimiento escolar que se enferman menos donde hay un menor ausentismo en la escuela aumenta la matrícula y disminuye la deserción escolar y finalmente tenemos mejoras en aprendizaje y habilidades cognitivas que esto se ha demostrado ampliamente y de ahí la importancia de estos programas porque sin estos programas para la población vulnerable la población vulnerable se queda sin acceso a la leche para ir finalizando todos los beneficios nutricionales que aporta la leche en términos de salud están son derivados de la composición que tiene la leche proteínas de alto valor biológico vitaminas A, D vitaminas del complejo B calcio y fósforo ácidos grasos en el caso de los productos compuestos bioactivos derivados de la fermentación de la leche cuando consumimos yogur cuando nuestros niños consumen yogur y tienen un impacto directo yo quisiera agradecerle enormemente a la FEPALE la invitación que me han realizado yo para esta conferencia no recibí ningún pago no tuve ninguna presión para presentar esta información quiero invitarlos a un lanzamiento un libro que estoy dirigiendo como editor general para el próximo año no vamos a poder hacerlo este año por la situación del COVID es un libro que presenta toda la evidencia actualizada sobre el impacto de los lácteos en nutrición y salud desde la composición de la leche y sus derivados por qué consumimos leche y desde cuándo y todos los impactos que tiene beneficiosos para la salud humana donde con este libro que ha sido escrito exclusivamente por académicos universitarios que hacen investigación que no recibieron ninguna compensación económica por esto queremos informar a la población sobre los beneficios de la leche y sus derivados por el problema que hoy día enfrentamos de la información falsa o errada que se está entregando a la gente indicando que la leche no sería beneficiosa para el ser humano eso es un profundo error pero creemos que si entregamos esta información desde el mundo universitario vamos a estar contribuyendo para que nuestra población tenga una mejor alimentación y obviamente una mejor calidad de vida así que espero el próximo año estar lanzando este libro en forma gratuita primero en mi país Chile obviamente y luego en todo el resto de América Latina en formato digital para que todos puedan tener acceso a él muchísimas gracias y muchísimas gracias a la FEPALE por la invitación a este webinar hola Rodrigo este bueno hola a todos espectacular como siempre Rodrigo ¿me escuchás Rodrigo? si si Rafa te escucho bien ¿me puedo compartir la pantalla? si por favor así nos vemos este bueno buenísimo como siempre la conferencia este acá llegaron muchas preguntas muchísima gente saludándote este felicitando por la excelencia de la presentación y tengo varias preguntas y voy a empezar con una que la tenía ya había surgió al principio ahora la volvieron a hacer en cuanto al contenido de grasa sabemos todos que la grasa es como el demonio ¿no? la grasa de la leche la grasa butírica la grasa saturada es como el demonio entonces quería ver tu opinión acerca de vos que trabajas con grasa tu especialidad justamente el doctorado y el postdoctorado sobre grasa y aceites y en especial has estudiado muchísimo el tema que nos puedes contar si es tal así el veneno que tal es la grasa butírica y si se recomienda bueno en estas edades justamente que estuviste hablando niños y adolescentes bueno lo primero no usemos más en alimentación el término veneno que es tan usado por por influencers y a mí eso me indigna porque es gente que habla de alimentación y de salud y que nunca estudió nada de esto que le atribuye propiedades prácticamente demoníacas a ciertos alimentos y propiedades milagrosas a otros alimentos que nunca se han estudiado si tú la gente que me está escuchando hoy día está de moda la keto diet o ceto diet o dieta cetogénica que es más bien en grasa porque ahora parece que los enemigos son los hidratos de carbón siempre las proteínas quedan bien paradas lo que ocurre es que se ha demostrado muy bien que la grasa láctea la grasa láctea leche entera yogur con leche entera la mantequilla que es básicamente grasa láctea y el queso especialmente los quesos más cremosos no tienen efecto en aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular por el contrario el consumo de lácteos y especialmente lácteos fermentados yogur y queso disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular ya entre otras cosas disminuye los niveles de colesterol total como alimento específico ya y en el caso específico de los niños y adolescentes el consumo de leche entera es un factor protector frente a la obesidad por el efecto de saciedad que produce el consumo de leche entera ya que es un tema que siempre se nos olvida ya cuando hablamos de las guías alimentarias lo vemos como algo global pero el efecto alimento por alimento es muy distinto ya así que ahí la grasa láctea cada día queda más limpia de todo todo factor negativo y por el contrario aparece como un elemento protector en términos de prevención de enfermedades tú nombraste el ácido butírico lo ácido graso de cadena corta que encontramos en la leche y especialmente los lácteos fermentados tiene un efecto directo en la reducción de cáncer de colon y colorectal perfecto Rodrigo muchísimas gracias clarísimo como siempre simplemente para complementar la información lo que decías vos lo que se presta atención ahora no es en una porción lipídica justamente del alimento lo que puede ser la matriz en la matriz láctea que en este caso aporta más de 300 tipos de ácido graso ¿verdad? te voy a hacer otra consulta relacionada justamente a esta situación de pandemia a nivel mundial primero tengo una una pregunta técnica no sé si vos la podré responder no tiene que ver con el tema pero como surgió en el chat te la hago si podés responder bien si no no importa si existe si vos conoces alguna diferencia o Dimitres quizá después la podemos hablar para él si existe alguna diferencia entre el contenido proteico en la leche cruda y en una leche UHT muy buena pregunta el sistema UHT a ver nosotros debemos pasteurizar la leche para asegurar su inocuidad así como los alimentos más nutritivos para el ser humano hay que cuidarlos porque si no se contaminan y nos podemos enfermar el tratamiento UHT conserva la calidad nutricional de una leche tanto en cantidad como en biodisponibilidad ¿ya? por lo tanto la pasteurización de la leche y especialmente con el sistema UHT garantiza la calidad nutricional y por otro lado nos garantiza la inocuidad ahí obviamente Dimitri tiene muchos más antecedentes que yo pero el tratamiento UHT no es solo para la leche es para muchos otros alimentos líquidos en que garantizamos la inocuidad para que precisamente podamos absorber los nutrientes y en estos tiempos de pandemia en que mucha gente en América Latina va a pasar a ser pobre vamos a ver que los programas de alimentación escolar se van a ver muy forzados va a haber mucha exigencia para alimentar a más niños y una de las mejores formas de alimentar a más niños donde no hay acceso a agua potable por ejemplo es entregar leche pasteurizada UHT ya empacada es decir el niño la abre y se la toma en que tú te evitas riesgos de contaminación perfecto Rodrigo buenísimo la aclaración lo que te voy a consultar que en relación a la a esta situación de pandemia una de las preguntas es hablando justamente de los programas de alimentación escolar los vasos de leche en las escuelas quizás si no lo podés vos igual se la dejamos a Dimitri planteada nos preguntan cómo si sabemos de alguna manera cómo ha afectado en el mundo en la nutrición de los niños esta situación donde las escuelas estaban muchas veces en muchos países cerradas y los niños no tenían el acceso a estos programas de leche escolar se la planteo a vos y después igual se la voy a dejar planteada para Dimitri así que hace mi acuerdo una cosa muy clara en América Latina en la gran mayoría de los países las escuelas están cerradas y uno de los grandes problemas que estamos enfrentando es cómo alimentar a los niños más pobres niños pobres en zonas rurales niños pobres y no solamente pobres niños que vienen de familias que son de ingresos bajos que una parte importante de su alimentación nutritivamente hablando en términos de que sea adecuada proviene de esos programas ya en algunos países el estado está enchegando cajas de alimentos pero los programas de alimentación han sido muy afectados y yo no tengo la menor duda que en los próximos años la cifra de desnutrición en nuestro continente en el continente latinoamericano de México hacia abajo van a aumentar lamentablemente van a aumentar porque está cerrada la escuela perfecto perfecto y acá por acá había una pregunta acá si se identifica y es la última para ir terminando contigo Rodrigo si se identifica un periodo desde los 7 vos hablaste mucho de desnutrición creo que se corresponde a esto si se identifica un periodo de los 7 a los 10 años un crecimiento limitado en un niño se obtiene un efecto contrario al aumentar el consumo de leche o es irrevocable o sea interpreto yo si con el consumo de lácteos dentro de una alimentación se puede revertir ese tema de desnutrición mejorar la nutrición en muchos casos no logra revertir el 100% del daño pero si lo atenúa y lo atenúa bastante unos trabajos clásicos que nos permiten establecer que se logra atenuar aproximadamente el 50% del déficit si a los 7 años se incorpora leche ya dentro de la alimentación recordemos que la desnutrición crónica en muchos de nuestros países ya viene como herencia de la desnutrición materna nosotros se nos está olvidando mucho la mujer durante el embarazo hoy hay muchas campañas de lactancia materna exclusiva lactancia materna exclusiva que obviamente quienes trabajamos en nutrición vamos a adherir siempre a esa campaña porque la evidencia es muy sólida sobre los beneficios pero generalmente esos estudios se hacen con madres bien nutridas pero ¿qué pasa con aquellas madres que no están siendo bien nutridas? si a nosotros nos interesara realmente superar el problema de la desnutrición debiésemos tener programas de alimentación no solo para los niños sino que también para la mujer durante el embarazo porque ahí es donde se está formando el ser humano ahí es donde el cerebro se va a desarrollar y va a crecer y va a crecer en forma importante los dos primeros años de vida y ahí los programas de alimentación del Estado son fundamentales especialmente en aquella población que no tiene cómo comprar lácteos que no tiene ese acceso en muchos de nuestros países hoy día hay guarderías o salas cunas donde niños lactantes pueden ser cuidados ahí mientras la mujer va a trabajar son financiados por el Estado pero tenemos muchos casos en que la mujer no puede trabajar porque tiene muchos hijos por un problema de escolaridad de acceso al empleo y ahí los programas de alimentación focalizados a la madre y a los lactantes en base a leche son programas fundamentales Perfecto Rodrigo muchísimas gracias cumplimos con todas las preguntas simplemente quedaba alguna que menciona si hay alguna actualización acerca porque se relaciona a la leche algunos efectos negativos como dermatitis acné algunas cosas de esas y vemos que y también habla un poco de la pregunta si hay alguna actualización en cuanto a la alergia un pequeño respuesta concreta acerca de esto y le damos el paso nuevamente a Dimitris y muchas gracias a todos por las preguntas todas las itis y todas las itis mitos yo invito a mis colegas a que entren al PADMED a la biblioteca de medicina de Estados Unidos y busquen si hay estudios que demuestran lo que se está diciendo que no son más que mitos ya este mito de que algunos alimentos cambian el pH de nuestro organismo eso es eso dicen eso reflejan una falta de conocimiento espantoso nosotros tamponamos nuestro pH con el bicarbonato que fabricamos ya eso por un lado y en relación a las alergias alimentarias las alergias alimentarias están aumentando en el mundo no solo a la proteína leche vaca pero si sabemos que la primera alergia que desaparece a la alergia alimentaria es precisamente la alergia a la proteína leche vaca y para eso la industria ha trabajado hoy día con fórmulas parcialmente o extensamente hidrolisada en que aportan nutrientes a los niños a partir de leche vaca pero con proteína hidrolisada y el riesgo la sintomatología de la alergia prácticamente desaparece eso también está solucionado es como el problema de la intolerancia a la lactosa leche deslactosada o lactosa fría el problema también desaparece perfecto Rodrigo buenísimo clarísimo como siempre muy técnico muy científico concreto así que solamente estoy viendo acá en el celular las felicitaciones los agradecimientos a tu persona las felicitaciones a tu persona como profesional así que bueno también te agradecemos y te vamos despidiendo sé que tenemos que tenés otros compromisos ahora de inmediato así que le vamos a dar paso a a Dimitris con su conferencia Dimitris Mamay les recuerdo a todos que también han preguntado esto va a quedar grabado en el canal de youtube luego van a poder ingresar a la sección previa autorización de los dos conferencistas obviamente que va a estar que nos han dado va a quedar en lo que es la sección de videos dentro de este sitio del canal de youtube de la campaña hacia la leche así que van a poder acceder a todo a todo el webinario bueno Dimitris Mamay Dimitris es director de operaciones comerciales de Tetra Pak para Centroamérica desde el año 2009 y actualmente se desempeña como director de cuentas claves de Centroamérica Norte y de alimentación para el desarrollo para América es diplomado en ciencias aplicadas e ingeniería industrial de Worcester Polytechnic de Massachusetts habiendo cursado estudios para ejecutivo entre otros trabajó en distintas empresas multinacionales y bueno actualmente se desempeña como les comenté en la empresa Tetra Pak que nos puede dar verdadera cátedra en cuanto a lo que es los programas de alimentación escolar que se llevan adelante a nivel mundial no solamente Latinoamérica así que Dimitris podés compartir la pantalla y estás en mute Dimitris perfecto buenas tardes a todos muchas gracias Rafael muchas gracias a Fepale por la invitación felicitaciones a Rodrigo por la exposición que me antecedió es un placer para mí estar con ustedes en el día de hoy y deseo que ustedes y toda su familia se encuentren bien ante la situación de salud que nos aqueja a todo el mundo mi presentación acerca de la leche en las escuelas la evolución que ha tenido el impacto de la niñez y la sociedad y espero poder brindar algunos ejemplos concretos que obviamente con la presentación que hizo Rodrigo presenta elementos importantes que sustancian lo que les vamos a dar en el día de hoy hoy se celebra como se dijo anteriormente el día el 21 aniversario del día mundial de la leche escolar una celebración que como saben fue instituida por la FAO para celebrar y reconocer los beneficios de la salud en la salud que tiene la leche escolar así que brindando con un vaso de leche les digo salud a todos ustedes dos pequeños slides mostrando de que la compañía de trabajo el grupo Tetralaval tiene tres grupos industriales Tetrapax y Deli y Delaval y todos esos están enfocados en las tecnologías para la producción y procesamiento y envasado de alimentos de una forma eficiente y segura nuestra historia y tradición en la alimentación escolar por más de 56 años hemos estado participando en el desarrollo de programas de alimentación escolar y nutrición a nivel mundial y los países que están en verde aquí en el mundo son aquellos países donde utilizan envases de Tetrapax para los programas de alimentación escolar la agenda es relativamente sencilla no voy a entrar en mucho detalle en los productos lácteos y su importancia porque ya Rodrigo lo expresó y lo presentó de una manera clara y diáfana sin embargo voy a entrar en la parte de los programas de alimentación escolar en el mundo con una visión global de los productos lácteos y el impacto que tiene obviamente en la educación en la salud y en la producción nacional de lácteos como saben los productos lácteos vienen derivados de la leche cruda y hay una gran variedad de estos lo cual es importante porque como bien mencionó Rodrigo pueden ser consumidos de distintas formas a distintas horas del día por los niños y los adultos ¿por qué leche? dentro de los programas de alimentación escolar bueno ya Rodrigo lo presentó de una forma muy clara y precisa por las proteínas las vitaminas y los minerales lo que lo hacen con un alimento único en poder obtener todas estas en un solo alimento y tiene una gran cantidad de beneficios que como él mencionó va no solo desde la energía sino al funcionamiento del sistema inmune y como una fuente de energía son denominados esenciales y en la página web que tiene Cía la Leche la organización de Cía la Leche de Fepal ustedes pueden ver la campaña de Cía la Leche de Fepal pueden ver una gran cantidad de equivalencias que tienen el consumir un vaso de leche de 8 onzas de leche 236 mililitros en proteínas y minerales y vitaminas la importancia de los productos lácteos bueno ya Rodrigo tocó que son importantes a cualquier edad pero en el desarrollo y en la etapa de desarrollo son fundamentales son alimentos muy completos sobre todo en la importante para las etapas de crecimiento y desarrollo incluyendo la etapa adulta y es recomendable como bien indicó Rodrigo una ingesta diaria inferior a 3 vasos de leche él mencionaba ahí que casi cerca de 500 mililitros diarios y como mencioné anteriormente por la variedad de productos que hay hay alternativas lácteas que contribuyen para que podamos consumir estos productos para un desarrollo adecuado son imprescindibles los lácteos ya que los niños y adolescentes suplan sus necesidades de crecimiento y como bien indicó Rodrigo si no en estas etapas difícilmente lograrán compensar este déficit sin embargo él indicó un 50% se podría lograr si empiezan al consumo de productos lácteos posteriormente en su etapa de desarrollo y como mencioné anteriormente la gran variedad de productos lácteos que existe permiten consumir de una forma adecuada y gozar de los beneficios que nos ofrece la leche aptos para consumo y lo mencionó Rodrigo también pero lo recalco la leche apta para consumo es aquella leche que ha sido térmicamente tratada ya sea pauterizada o ultra pauterizada la leche cruda que todavía se consume en algunos de nuestros países en la mayoría de ellos está prohibido el consumo por ley ¿por qué? porque esta tiene bacterias dañinas que pueden muy peligrosas como la salmonella y la listeria puede contener esta bacteria y puede hacerle daño sobre todo a los niños o a aquellas personas que tienen el sistema inmunitario debilitado personas mayores o mujeres embarazadas entonces la leche cruda depende como ustedes saben mucho de la limpieza de la limpieza de la ubre de la vaca de las manos de la persona que la va a ordeñar del recipiente donde se va a colocar y al ambiente el aire donde está porque una vez que sale de la ubre de la vaca está expuesta al aire y está expuesta a contaminarse así que la leche procesada térmicamente y envasada es la más apropiada para consumo porque es segura y confiable como bien indicó Rodrigo también ahora entro de lleno a los programas de alimentación escolar en el mundo dando una visión global para que tengamos una idea 368 millones de niños en 169 países están recibiendo alimentos en las escuelas esto es extremadamente importante porque estudios que se han realizado han demostrado que por cada dólar que se ha invertido se obtienen mínimo 3 dólares en beneficios para la economía del país y a qué me refiero con esto es que se impacta de una forma muy favorable la salud la educación las comunidades la ganadería la industria y al fisco entre otros porque digo al fisco voy a comenzar por el último porque muchos de estos pequeños ganaderos y en nuestros países van a ver la cifra que les voy a mostrar posteriormente existen una gran cantidad de producción de leche de pequeños ganaderos pero estos pequeños ganaderos desafortunadamente no pueden vender la leche a la industria porque sus métodos de ordeño y sus métodos de almacenaje no son los adecuados la leche tiene un alto contenido bacteriológico lo que la hace difícil de ser tratada térmicamente si estos ganaderos se agrupan y empiezan a producir leche de calidad y en cantidad le pueden vender a las industrias y por ende entran a ser entes productivos que pueden que están revirtiendo al fisco también pero paso a la parte de la salud y la educación si nuestros países nunca cuantifican el efecto que tiene en tratar a un niño desnutrido el efecto que tiene que tratar a un niño que ha desertado de la escuela o reincorporarlo posteriormente si ha dejado la escuela al sector productivo y esos efectos tienen unos costos grandísimos eso se evita y es lo que pregunto yo muchas veces cuando voy a los países ¿qué prefieren? ¿alimentar a un niño ahora en su etapa de educación para que pueda acceder a la educación o tener que resocializar el día mañana a un delincuente? y no quiero decir con esto que todos los niños que abandonan la escuela terminan en la delincuencia pero sabemos que existe una gran proporcionalidad de estos que sí esto es algo extremadamente interesante porque a mí me gusta mostrar esta filmina porque este es un estadista este no es un político es un estadista es una persona que en un discurso en 21 de marzo de 1943 un discurso importantísimo al Reino Unido dijo que no hay inversión para ninguna comunidad que dar leche a los bebés y fue consecuente con lo que dijo eso fue en el año 1943 en el año 1944 se estableció como deber de las autoridades educativas locales proporcionó comidas escolares y leche y se siguió en el año 46 por separado con una ley que proporcionaba leche gratis un tercio de pinta al día en las escuelas a todos los niños menores de 18 años esto es ser consecuente con lo que se dijo en ese momento y efectivamente hasta el día de hoy los programas de alimentación escolar en el Reino Unido continúan entregando leche igual en Estados Unidos donde se estableció desde 1946 y quiero destacar el caso de México donde desde 1962 el DIF lleva a cabo un trabajo impresionante en los programas de alimentación escolar y entrega leche dentro de los mismos como bien dijo Rodrigo y no debemos olvidar la lactancia materna es el mejor alimento para el bebé y debe ser promovida pero como también dijo Rodrigo muchas de estas madres no se encuentran en condiciones para hacerlo y hay que buscar programas que puedan efectivamente coayuvar a que la madre tenga la alimentación adecuada para evitar la desnutrición y para que pueda dar una alimentación adecuada a través de su lactancia materna a los niños 160 millones de niños en 62 países están recibiendo leche en las escuelas el tamaño más común de la porción que reciben es de 200 mililitros leche entera como bien dijo por las razones es la que más se entrega seguida de leche semi descremada y de leche saborizada para que el niño no se aburra se varía la entrega las encuestas indican que el 83% de estos programas están centrados en mejorar la salud y la nutrición de los niños y se proporciona de forma gratuita en algunos países ya desarrollados como Estados Unidos por ejemplo se entrega leche subvencionada en algunos lugares donde los niños pagan una por si Estado paga otra los envases de cartón se utilizan en la mayoría de los programas en un 81% y en el 73% los países se entregan en envases asépticos o envases de larga duración porque como sabemos las cadenas de refrigeración a veces no están lo suficientemente desarrolladas y también la refrigeración dentro de las escuelas para permitir el almacenamiento y la entrega de los mismos les dije que iba a hablar un poquito acerca de la producción de leche y para que tengamos una idea la demanda total de leche va a ser superada por la oferta en la próxima década según los estudios y hay una gran cantidad de personas casi mil millones de personas que viven en granjas lecheras pequeñas explotaciones hogares sin tierra y que mantienen uno o algunos animales estos pequeños productores informales producen casi la mitad de las toneladas de leche que son producidas en el mundo hay que tener esto presente y de alguna forma en nuestros países sabemos que la producción de la vaca de litros de leche por vaca por día es muy pequeña en comparación con países más desarrollados si vemos el caso de Estados Unidos en el cual se producen aproximadamente 26 litros por día por vaca y nos vamos a casos como en nuestra región vamos a decir centroamericana donde varían de entre 4 a 15 litros por vaca en algunos países más como es el caso de Costa Rica que está bastante desarrollado el sector ganadero sin embargo en el Caribe tenemos países que no son productores de leche por excelencia como Jamaica donde se producen 2.5 2.6 litros al día por vaca y se está trabajando en mejorar eso eso es importante para que estos para que estas personas que están en el campo produzcan mejor cantidad y calidad de leche y se incorpora a la cadena de lácteos para que pueda ser incorporada dentro de los programas escolares existen marcos legales para la leche escolar y voy a ir a los dos extremos en el caso de Estados Unidos como le dije anteriormente que existe el programa nacional de almuerzos escolares de 1946 donde la leche es una prioridad y el caso de Honduras espero no herir susceptibilidades donde existe una ley desde el año 2010 del vaso de leche para las escuelas pero que desafortunadamente no ha sido implementada y la razón de que un programa pueda ser implementado o no se debe a que si se pone en el presupuesto de la nación se le ponen los fondos necesarios esta ley entonces va a ser implementada de forma efectiva los países que tienen programas y tienen leyes de alimentación escolar donde se entrega leche lo tienen y lo contemplan dentro de su presupuesto esto es extremadamente importante obviamente hay otros países en Latinoamérica que priorizan la leche en los colegios como bien dije anteriormente México República Dominicana un gran caso en el Caribe donde el programa de alimentación escolar se ha llevado de una forma impresionantemente transparente y directa donde se llega a más de 1.300.000 niños de forma efectiva en el caso de Ecuador donde también se tiene un programa de leche excepcional el caso de Panamá El Salvador que continúa hoy en día pese a la a la pandemia Perú Chile Paraguay Uruguay entre otros y la Unión Europea que obviamente tiene un esquema de alimentación en el colegio donde se prioriza la leche las recomendaciones sobre el consumo de leche ya la mencionó Rodrigo y varían de acuerdo a los distintos países pero vemos que los países nórdicos tienen un alto consumo de leche así como también tienen un alto desarrollo Rodrigo mencionó al doctor Fernando Mockenberg y la verdad es que mientras más leo acerca de este doctor más quedo impresionado con él es algo impresionante una persona que creo que estaba muy adelantada a su tiempo y me voy a permitir leerles un extracto de una entrevista que se le hizo a él en los años 50 dice cuando partí trabajando en el hospital a Rarian cada día morían unos 15 niños eran tantos que ni siquiera se les hacían autopsias porque las causas eran sabidas bronconomonía diarrea todos problemas asociados a la miseria y a la desnutrición y la tragedia mayor no era que se murieran los niños sino que los que sobrevivían lo hacían con taras mentales y físicas por eso de cada 100 niños que comenzaban la educación básica solo 20 la terminaban nuestras investigaciones demostraron que la causa de esa enorme deserción era la incapacidad de aprender por limitaciones intelectuales consecuencias de la desnutrición el programa mundial de alimentos dice la alimentación escolar va mucho más allá del plato de comida y produce grandes beneficios en las siguientes áreas críticas educación igualdad de género salud y nutrición protección social economías y agriculturas locales por ende quiero dejar resaltado que alimentación y nutrición más educación es lo que hace la diferencia podemos estar dando la mejor educación del mundo en nuestros países pero muchos de esos niños sobre todo en las áreas rurales tienen que caminar largas distancias para llegar a la escuela hacen un ejercicio físico enorme y la mayoría de ellos no ha comido en sus casas llegan a la escuela y pretendemos darle una educación y sumamos que es de la mejor calidad pero ese niño ha hecho un ejercicio físico y ahora le estamos pidiendo que haga un ejercicio mental ese es el niño que se queda dormido en clase que está soñoliento y que no puede aprender porque su curva de aprendizaje no es una curva normal entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que darle alimento a ese niño y eso es lo que suple en los programas de alimentación escolar la madre la madre que sabe que no le va a poder dar leche en su casa al niño lo envía a la escuela para que por lo menos reciba un alimento al día seguro o sea que eso incrementa la inscripción en las escuelas por otro lado el niño que está aprendiendo que está bien alimentado en las escuelas se queda disminuye la deserción escolar y amplía las posibilidades de que ese niño efectivamente aproveche esa educación que le estamos brindeando así que alimentación y nutrición sin educación no nos lleva a ningún lado y educación sin alimentación y nutrición tampoco ahora entro directamente a los programas de alimentación escolar en el mundo y voy a presentar algunos ejemplos cuando ustedes veían que Rodrigo presentaba sus estudios contra lo que llamaban control eso significa que se hace un estudio y se ve contra un grupo de situaciones similares a las que se encuentra ese niño socioeconómica físicas cerca dentro de la misma área para ver si el elemento que se introduce dentro de ese programa de alimentación escolar causa una diferencia y eso es lo que se hizo y el caso de China un país que no era consumidor de productos lácteos por excelencia en el año 1999 se inició el programa con leche blanca y saborizada manejado por el Ministerio de Educación y llegaba en ese momento a más de 11 millones de niños obviamente se llevaron a cabo medidas para el programa de leche escolar donde se midió el impacto que se tenía en la altura del peso del contenido mineral óseo que se mencionó anteriormente que es extremadamente importante el efecto que eso tuvo en la producción de leche UHT por la demanda que se generó dentro de los programas de alimentación escolar como eso a la vez tuvo un efecto positivo en la producción de leche en la ganadería rural local el incremento que hubo en el ganado lechero que obviamente tuvo y el número de lecherías que tuvieron que incrementarse y los ingresos de los productores lácteos que incrementaron como están viendo en el lado derecho las cifras considerables ¿por qué es esto importante? porque nosotros debemos apoyar nuestro sector primario la agricultura y la ganadería si no lo hacemos esas personas del campo que no tienen acceso a un sustento digno van a tener que emigrar el día de mañana a las ciudades y eso son en muchas ciudades de Latinoamérica los cinturones de pobreza que nos encontramos alrededor de las ciudades donde gente del campo que tienen los deseos y las ganas de trabajar no tienen los medios para hacerlo ya que no tienen la demanda que podríamos generar y que ayudan a generar los programas de alimentación escolar el caso de República Dominicana que les mencioné anteriormente un programa que se inició en el año 1992 donde se atiende a un millón más 300 mil niños hoy en día en ese momento comenzó con un millón cien la entidad gestora del gobierno del Ministerio de Educación vemos que pudieron medir que la anemia se redujo de forma considerable entre un periodo del 93 al 2012 la desnutrición crónica se redujo impresionantemente de casi 20% a 1% según los datos antropométricos que pudieron recabar en un periodo de 10 años y las deficiencias que había de vitamina B2 y vitamina A también se incrementaron obviamente la presencia de estas vitaminas reduciéndose ese tipo de deficiencias en el caso de Myanmar este fue un programa de 27 mil niños una prueba piloto que se llevó a cabo con el Ministerio de Educación y aquí quisiera destacar que un país que no era consumidor de leche se pudo medir que la aceptabilidad de la leche en los niños eran de un 96% niños que antes no consumían leche que fueron expuestos al consumo de leche inicialmente se les dio pequeñas dosis se les informó a la escuela a los padres a los niños de que iban a sentir quizás algún pequeño malestar pero que ese malestar con el tiempo a la semana iba a pasar y efectivamente así sucedió y los niños comenzaron a consumir leche ¿qué sucedió? la tasa de inscripción como vemos se incrementó en la escuela en comparación con las tasas que había anteriormente y la tasa de exerción escolar bajó entonces eso hay que eso es importante así como ok ¿ya se ve? sí, adelante ok en el caso de Tailandia como les mencionaba un caso extremadamente interesante donde el departamento de leche escolar departamento de ganadería el ministerio de agricultura y cooperativa a más de 5 millones de niños en el año 1992 me gustaría destacar que este fue un país donde no había un alto consumo de leche donde había un consumo de leche bastante limitado y entonces se logró a través de la introducción del programa de leche que efectivamente el consumo de leche per cápita incrementara de forma considerable de 2 litros que estaban en el 84 a 29 litros en el año 2009 esto es producto de que los niños al consumir leche en las escuelas ya consumían productos lácteos fuera de las escuelas lo que incrementó la demanda de leche que llevó el mercado lácteo a que creciera de 290 millones de litros en la década de 1990 a 1146 millones de litros en el año 2003 lo que llevó a cabo lo que llevó como resultado de que el número de cooperativas se incrementara de 62 a 117 Tailandia llegó a producir tal cantidad de leche que empezó a exportar leche a los países vecinos entonces vemos como un programa de alimentación escolar contribuyó no sólo a la reducción de la presencia de desnutrición de una forma interesante a la parte del crecimiento de la altura de los niños como bien mencionó Rodrigo los efectos que tiene la leche tanto en la baja en bajar la desnutrición incrementar la salud y la parte física del niño sino que contribuyó al consumo de leche per cápita y contribuyó al desarrollo del sector ganadero a esto me refería cuando les decía que un programa de alimentación escolar que por la inversión por cada dólar que se invertía mínimo 13 generaban dentro de la economía y es extremadamente importante el soporte o dar asistencia al sector agricultor y ganadero para que puedan ser hasta cierto punto autosuficientes de ser posible y también que tengan la capacidad de acceder a exportación si Dios quiere el día de mañana el caso de Zambia un caso similar también una prueba piloto que se llevó a cabo pero aquí quisiera centrarme en dos o tres cositas nada más ahí había si vemos las cifras de cada 100 niños que asistían a la escuela 35 abandonaban la escuela antes de tiempo antes que terminar el día esto era producto de que al ir sin alimentarse estos niños estaban agotados físicamente y ahora les exigíamos hacer ese ejercicio mental que les hablé anteriormente ese niño se decepcionaba le iba mal y se iba antes de acabar el día porque estaba aburrido no podía mantener la atención de las clases que se estaban brindando y 35 de cada 100 niños imagínense eso disminuyó a casi dos niños de cada 100 impresionante la aprobación de ciclos escolares se incrementó en casi un 16% la asistencia obviamente aumentó porque los niños recibieron alimentos en las escuelas las madres lo enviaban y los niños se quedaban y la inscripción en los años subsiguientes también se vio incrementada entonces esto es realmente importante porque en esta prueba piloto se pudo demostrar que en la comunidad había un problema de alimentación alimentación dentro de las escuelas o la leche dentro de las escuelas contribuía efectivamente a paliar en cierta forma esto la ingesta de leche escolar promueve el consumo como vimos de una mejor salud durante toda la vida y le pongo ejemplos aquí de celebraciones del día de la leche escolar en países obviamente productores de leche como es Nueva Zelanda y como son Alemania Suecia y Estados Unidos la alimentación escolar es fundamental obviamente en la calidad pero también el aporte nutricional y la seguridad que tienen los alimentos ya que hay varias formas de dar alimentación escolar el suministro de alimentos al niño en la escuela que se les brindan comida en la escuela alimentado con desayuno almuerzo o ambos en la escuela o raciones para llevar a casa que obviamente están condicionadas a la matrícula escolar en nuestros países yo he visitado de todo tipo de escuelas escuelas que tienen unos comedores escolares fantásticos y unas cocinas adecuadas para la preparación de comida así como he visitado otros que no cuentan con comedores y no cuentan con cocina y otros que cuentan con unas cocinas que si ustedes la ven y el Ministerio de Salud la visitara la cerraría por ende los alimentos para los niños hay que asegurarse la seguridad de los alimentos para que no no tener problemas porque si se presenta un problema dentro del segmento de alimentación escolar se corre el riesgo de que ese programa sea suspendido y le estamos haciendo un daño muy muy grave a los niños entonces la alimentación escolar durante la época de COVID-19 la época que estamos viviendo y esto es información del programa mundial de alimentos hay casi hay 1600 millones de niños y jóvenes en 197 países que están faltando a la escuela ya que las clases se han suspendido obviamente para frenar la propagación del COVID-19 y una gran cantidad de ellos desafortunadamente han dejado de recibir sus comidas escolares que a menudo conocemos que es el único plato de comida que comen en todo el día por ende David Beasley que es el director ejecutivo del programa mundial de alimentos dijo que sin comidas escolares millones de niños pasarán hambre se arriesgan a enfermarse abandonar la escuela a perder sus mejores posibilidades de escapar de la pobreza debemos actuar ahora para evitar la pandemia que la pandemia de salud se convierta en una catástrofe de hambre que bien lo mencionó Rodrigo dentro de su presentación desafortunadamente si no le damos alimentos a los niños que dejaron de asistir a las escuelas hoy en día vamos a tener un severo problema el día de mañana en el desarrollo de ellos y en la hambruna debemos garantizar de alguna forma y esto exhorto al personal de gobierno que está viendo esta presentación garantizar que los niños continúen recibiendo la comida que necesitan apoyar los esfuerzos que se están llevando a cabo para ofrecer los servicios de nutrición y salud basado en la escuela como incentivo lo mencionó Rodrigo acerca de las bolsas de comida que se entregan estas deben llevar obviamente productos que sean nutritivos pero también tenemos que tener presente que la calidad del aporte nutricional y la seguridad de los alimentos es importantísimo en Chile comenzaron como bien dijo Rodrigo en los años 50 con leche en polvo a dar el servicio desafortunadamente la calidad del agua en nuestros países ha ido decayendo de forma considerable y también tiene que ver mucho con la preparación como las madres preparan ese producto entonces lo más seguro para garantizar como bien dijo Rodrigo también el consumo de leche es leche envasada de una forma adecuada tratada térmicamente que le permita al niño y que permita que los padres y los profesores se aseguren de que el niño consume el producto y efectivamente está recibiendo la alimentación que requiere muchos países como les digo continúan entregando dentro del programa de alimentación escolar la gran mayoría los ha obviamente parado pero al país y un ejemplo en Centroamérica es el caso de El Salvador donde han entregado bolsas de comida que contienen leche larga vida para poder permitir que el producto llegue a las casas y a los niños esto es una de las principales actividades que me gustaría encomiar a que los gobiernos de los distintos países continúen haciendo muchas gracias muchas gracias a FEPALE por la oportunidad y como les dije inicialmente espero que ustedes y su familia se encuentren bien durante esta situación de pandemia y que nos recuperemos de la misma lo más pronto posible gracias Rafa Dimitris Dimitris muchas gracias te escuchamos bien lástima ahí tuvimos un corte de todas maneras como estamos además grabando toda la la sesión vamos a poder dejarlo a quienes durante el corte se hayan retirado o no lo hayan podido ver Rafa no sé si tenés alguna pregunta o algún comentario para Dimitris en el chat hay muchos agradecimientos muchos comentarios generales no sé si recogiste alguna pregunta concreta para Dimitris déjame la mayoría de los comentarios agradeciendo y lo que menciona la gente Dimitris es la pena que nos esté implementando actualmente así por ley y en todos los en todos los países latinoamericanos que realmente lo que vos mencionaste acá bueno me reiteran los agradecimientos los agradecimientos entonces me gustaría que nos contaras cuál es tu expectativa en cuanto a la implantación o al seguimiento de esos programas específicamente en los países más carenciados en Latinoamérica sí muchas gracias muchas gracias Rafa en las visitas que yo he hecho a distintos países cuando me ha tocado hablar con funcionarios del gobierno yo les hago a veces una pregunta que puede ser un poquito osada pero les pregunto por qué quieren ser recordados porque por lo general la gente se acuerda de las cosas que se hicieron mal y una de las cosas que pueden hacer bien es efectivamente lo que hizo como les mencioné en la presentación ese estadista inglés que fue consecuente con sus palabras es verdad que no hay mejor inversión que puede hacer un gobierno que dar leche a los niños obviamente debemos promover la lactancia materna primero la paternidad responsable deberíamos comenzar Rodrigo mencionó de esas madres desnutridas que tienen una gran cantidad de niños bajo condiciones de pobreza o condiciones limitadas cuyas expectativas van a ser bastante limitadas precisamente por el ambiente donde se encuentran así que debemos comenzar con la parte de la paternidad responsable seguida de una alimentación adecuada de la madre en su periodo de gestación con una lactancia materna apropiada y con programas de alimentación escolar cónsonos con lo que queremos que se desarrolle dentro del país como les dije anteriormente dar la mejor educación del mundo sin tener una nutrición y una alimentación adecuada es botar el dinero dar una alimentación y nutrición adecuada sin una buena educación bueno no es tanto botar el dinero pero limita mucho la posibilidad de desarrollo de nuestros países bueno Dimitri es perfecto nosotros por por nuestros lados tipo de lado todos los agradecimientos que nos llega de parte de la gente agradeciendo la excelencia de tu presentación tanto vos como Rodrigo vuestra participación agradeciendo los datos que nos arrojaste y nosotros de FEPAL también queremos hacerte llegar personalmente el agradecimiento por la colaboración de siempre por ilustrarnos acerca de esta materia y continuaremos trabajando en pro de la salud de nuestros niños y trabajando en conjunto para este beneficio de nuestros países así que muchísimas gracias muchas gracias a todos cuídense y esperemos superar esto prontamente gracias gracias Dimitri y gracias a Rodrigo que ya se tuvo que retirar como decíamos esta sesión va a quedar grabada va a quedar a disponibilidad en el canal de youtube de Cía la Leche para quienes la quieran ver y en especial bueno intentaremos contactar a quienes en el breve corte que tuvimos se retiraron un abrazo a todos gracias Dimitri una vez más como siempre y seguiremos trabajando juntos gracias gracias chao bye bye hasta luego hasta luego gracias Gracias.